La procesión de Cristo del Consuelo, que se desarrolla en el suburbio guayaquileño desde hace 64 años, esta vez empezará a las 7 de la mañana del viernes 29 de marzo, la misma que saldrá desde la iglesia situada en la calle Lizardo García, recorrerá la calle A y luego de pasar el puente, llegará a la explanada ubicada en el sector del Cisne 2, es decir, cumplirá el mismo recorrido del año anterior, pero sin hacer paradas. Tampoco habrá misa campal para evitar la aglomeración de personas. Que nos sintamos como pueblo, unidos, como hermanos, donde digamos no a la violencia por supuesto y sí a la vida desde Dios, a la dignidad del ser humano, a la paz, al amor por supuesto. Durante todo el recorrido, los peligreses estarán protegidos por elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además agentes de tránsito y bomberos controlarán la circulación vehicular y estarán prestos para atender cualquier tipo de emergencia. Los peligreses asisten a la procesión en forma voluntaria, lo que hemos pedido a la arquidiosis que se haga una campaña informativa para disminuir el riesgo. La tarde del próximo 24 de marzo, fiesta de Domingo de Ramos, también se desarrollará la procesión de Jesús del Gran Poder, la misma que saldrá desde la iglesia de San Francisco y recorrerá varias calles del centro de Guayaquil. Al finalizar, tampoco habrá misa campal para precautelar la seguridad de los peligreses. Hemos llamado a una corresponsabilidad, quien la va a liderar va a ser la arquidiosis y es quien organiza este evento. El pedido de las autoridades, además de cumplir con las disposiciones establecidas, es que las personas que acudan a estas procesiones lo hagan con banderas y pañuelos blancos como símbolo de reconciliación y paz que tanto necesita nuestro país. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!